Gracias, señor presidente. Una disculpa por no pararme, para no entorpecer la imagen. Un tema que he trabajado en mi portal Sexta W. Durante todo su sexenio, usted tuvo un grupo de adversarios particularmente beligerante, abogados que están en la órbita de Claudio X. González, quienes interpusieron a lo largo de todo el sexenio amparos y procedimientos legales para impedir obra pública, para impedir programas sociales, para impedir políticas públicas. Este grupo, denominado el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, ha llevado a cabo una verdadera batalla legal contra usted. Y tengo información de que preparan una última investida contra su gobierno y contra usted, particularmente en esta lógica de desacreditar la imagen del presidente de la República, como ha ocurrido en otros países, en el caso de Brasil con el presidente Lula, en el caso de Argentina con la expresidenta Cristina Fernández, en el caso de Bolivia, Perú. Y me pregunto si usted está preparado para esta embestida jurídica contra su persona y contra su gobierno en el final de este sexenio. Sí, estoy preparado, tengo experiencia, estoy entrenado, ya me lo han hecho y el pueblo me ha sacado adelante, me ha sacado a flote, ya me han querido desaforar. En una ocasión me desaforaron, en otra fue solo un intento porque los de la Corte ordenaron que yo pagara, cuando era jefe de gobierno, una indemnización o lo que costaba un terreno que supuestamente era de un propietario que se había expropiado tiempo atrás, no estaba yo en el gobierno. Sin embargo, llegó el asunto a la Suprema Corte y me dieron un tiempo para que yo pagara. Me acuerdo bien, eran 1.810 millones de pesos y que si no pagaba me destituían. Entonces investigué de qué se trataba y era un fraude. Ahora ahí hay una colonia muy grande en Iztapalapa, el terreno o el predio se llamaba Paraje San Juan y resulta que habían fabricado las escrituras con la complicidad de notarios públicos corruptos y estaban haciendo esa denuncia. Y como imperaba la corrupción en el gobierno y desde luego en el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, porque no es nuevo lo de la corrupción en el Poder Judicial, viene de lejos. Ahora es que se agravó y se descararon, porque ya están como supremo poder conservador, representando a la mafia del poder de México. no tienen nada que ver con el pueblo, no defienden al pueblo, no imparten justicia para el pueblo, están para defender a la oligarquía. Entonces dije no, no, no voy a pagar. Hicimos la investigación y se demostró que eran tierras nacionales. En ese entonces, y luego vino el desafuero. Y ahí sí, se unieron todos. Como ahora, el PRI, el PAN. Y me acusaron de no respetar un amparo, porque se construyó un camino para comunicar a un hospital en Santa Fe. Y tomaron la decisión los integrantes de un fideicomiso, que no me he podido acordar cómo se llamaba. ¿Tomaron esa decisión? Servimeto. 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 Sí. Pero como yo era el jefe superior, pues yo era el responsable. Así como se los estoy planteando. Entonces fabrican el delito. Había un procurador militar retirado. Macedo de la Concha. Estaba en investigaciones García Luna. Pura finísimas personas. presidente de la Corte Azuela y todos los ministros de la Corte. Todos, 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 todos. Entonces recibieron consigna de Fox y se pusieron de acuerdo y me acusaron de violar el amparo y la Procuraduría presentó una denuncia de juicio político. Como ellos tenían mayoría en la Cámara, la Comisión resolvió de que era yo culpable y fui a la tribuna y al final votaron por desaforarme. No se atrevieron a meterme a la cárcel porque empezó el movimiento y grandes movilizaciones y tuvieron que dar marcha atrás. Pero después de eso vino la venganza, el fraude electoral. porque todo lo del desafuero era para que no apareciera mi nombre en la boleta electoral. Al final, como fui candidato, pues Fox decidió que por ningún motivo iba yo a ser presidente y se unió con los mismos de ahora. Los mismos. Nada más que ya algunos como Claudio X. González, papá, está representado por el hijo, pero es lo mismo. Ya no está Salinas, ¿no? Está en España, pero desde allá sigue. este dando línea, tirando línea y el representante ahora pues es Claudio X. joven y él es su grupo el que creó este despacho. Consejo Nacional de Litigios. Este Consejo Nacional Nacional de Litigio Estratégico. De Litigio Estratégico. ¿En dónde está uno que fue Miguel Carbonell, Carbonell, Lía Limón, Gustavo de Hoyos, Walter? Finísimas personas todos. Le pregunto esto, señor presidente, porque este despacho no sería tan relevante si no tuviera conexiones con el Poder Judicial. Una de estas conexiones es el ministro expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien durante los últimos dos años ha financiado actividades de integrantes de este consejo como Miguel Carbonell. No sé si usted está enterado, pero desde la oficina de Arturo Saldívar durante todo 2022 se pagó una mensualidad a Miguel Carbonell para hacer trabajo de adoctrinamiento a integrantes del Poder Judicial de acuerdo con la información que publicamos en mi portal y que está por supuesto avalada por la propia Suprema Corte. La oficina de Arturo Saldívar a quien usted en algún momento consideró su amigo, pues mientras usted estaba peleando jurídicamente contra este despacho, pues él les pasaba dinero para actividades legales y me pregunto hasta dónde puede ser ético o puede ser moral señor presidente que una persona como el ministro o presidente de la corte esté dialogando con usted de la transformación del Poder Judicial pero al mismo tiempo le esté dando dinero a los adversarios de esa transformación. No tengo información la verdad sobre esto, ¿no? Lo que creo es que es un gremio como otros y buscan protegerse unos con otros. Bueno, el gremio de periodistas, ¿no? No hablemos de eso, señor presidente. Pues es el gremio de los abogados. Actúan de esa manera. Lo último que supe sobre estos abogados porque presentaron amparos para todos. Nos han querido detener todas las obras. Cientos de amparos. En el aeropuerto Felipe Ángeles, en el Tren Maya, incluso esta asociación que los patrocina también recibe dinero del gobierno del gobierno de Estados Unidos. Son de las llamadas organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales. Son organizaciones del conservadurismo. Es todo un andamiaje que crearon durante el periodo neoliberal para engañar a muchos. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales independientes, que sí, son independientes, pero del pueblo, no de la mafia, del poder económico y del poder político. Entonces, lo último que supe, alguien me comentó que este grupo asesoró en el amparo que presentó la señora Xochitl que quería venir a hacer campaña aquí, ¿se acuerdan? Sí, sí. que ya pues sería el colmo que este viniera aquí a promoverse, ¿no? Pero quienes le ayudaron en la elaboración del amparo y en la gestión y en los trámites las influencias, pues fue este grupo. Eso es lo último que sé de ellos. Por eso esta señora tiene mucha fuerza en los de arriba. Son las oligarquías. En la oligarquía, sí, tiene muchísimo jale, pero con los fifís o con los aspirantes a fifís, porque también se enojan, ¿no? Cuando digo fifí, pero los fifís son muy pocos. Es una minoría. Este, por ejemplo, ¿quién era fifí? en la época de la oposición al presidente Madero que hicieron como una especie de carnaval cuando detuvieron a Gustavo Madero y lo mataron de manera atroz, lo asesinaron y luego cuando detuvieron al presidente Madero, pues los de su clase, los Krill, hay la lista de quienes participaron, puro junior, fifís, quemaron la casa de la familia Madero aquí en la ciudad antes del golpe. Pero estamos hablando, pues sí, Krill puede sentirse, ¿no? fifí por su familia, por su abuelingo, oligárquico, el porfiriato, los Krill estuvieron siempre, ¿no? en la política, en la época de Porfirio Díaz, Enrique Krill fue gobernador de Chihuahua, fue secretario de lo que ahora es Relaciones Exteriores, en el tiempo de Porfirio Díaz, su suegro de Enrique Krill era Luis Terrazas, acuérdense lo que se decía, Terrazas no es de Chihuahua, Chihuahua es de Terrazas, entonces ese sí, ¿no? Pero hay otros, ¿no? que este, primo hermano, ¿y tú por qué? ¿De dónde me vas a salir, fifí? Pero se sienten, ¿no? fifí, ofendidos, ¿no? ¿no? no, 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 este, son otras cosas, ese despacho de abogados, ya lo hemos padecido, no sé, este, si tiene que ver el ministro Arturo, Arturo Saldívar, no sé, no tengo conocimiento, lo único que sé es que, este, nosotros, ¿eh? cuando era presidente de la Corte de la Ley. Ah, sí, no, no, no tengo. Incluso este Consejo de Litigio Estratégico tuvo parte en el ataque mediático en contra de la ministra Yasmín Esquivel, porque Carbonell, uno de los principales integrantes del despacho, fue uno de los que denunció en el periódico, no recuerdo si Reforma o El País, uno de estos, pues que su tesis había sido plagiada por la ministra, por la ministra Esquivel. Sí, sí, seguramente, ¿no? De este grupo, también, el ayudante de, de Krause. Guillermo Sheridan. Sheridan. Sí, es lo mismo. No hay diferencia. Ahí sí, creo que es otra profesión. Este, no es abogado Sheridan, pero, el pensamiento es el mismo. o sea, es la élite conservadora que tiene sus intelectuales orgánicos. Por ejemplo, ya decidieron sobre quién va a ser el candidato, hombre o mujer. que ya les voy a decir. Y ya se, ya se, ya se, ya se pusieron de acuerdo y ya los, estos intelectuales orgánicos ya están en eso. Porque ya les bajaron la línea y los medios también ya están en eso. no son tan obvios, tan predecibles, tan evidentes, que puede ser que cuando yo les diga ya va a ser de dominio público. no, 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 dejen que pase el sábado. Si van al sábado, si van al sábado, ahí, puede ser que, si no, el lunes o el martes, pero hay tiempo, pero son muy obvios, pero es el mismo, el mismo bloque de siempre y piensan que van a engañar a la gente, que van a engañar al pueblo. No, no, van a a fracasar porque la gente quiere la transformación ya fue mucho de abusos de poder. Primero, un partido. Luego, ese partido con con otro, lo que es el PRIAN. El caso del PAN, por ejemplo. Imagínense que la gente les da la confianza para llevar a cabo un cambio y actúan igual o peor. Entonces, ahora quieren de nuevo regresar por sus fueros. Si ya tuvieron la oportunidad y se dedicaron a robar y además a actuar con prepotencia, no voy a dejar de decir que son clasistas y racistas. son partidarios de la discriminación. ¿Cómo los distingo, por ejemplo? Cuando hay el movimiento de el feminismo, la mayoría de las mujeres vienen, se manifiestan, defienden sus derechos, pero se queda un grupo que tiene que ver con los hachos, con los ultraconservadores y marro y sopletes bien, 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 bien manipuladas por la ultraderecha. Acaba de pasar la marcha del orgullo gay. Miles, miles se manifestaron, que no se informó mucho, pero como 500 mil. una marcha festiva, alegre, no pusimos ninguna reja, nada, respeto, completo, no rayaron las paredes, nada. ¿Por qué? Porque es un pensamiento distinto, auténtico, en defensa de derechos humanos, de derechos civiles, de la libertad. Los otros no, 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 no son partidarios de la libertad, engañan, son partidarios de la mano dura, de la represión, del autoritarismo. Entonces, ¿ustedes creen que el pueblo de México va a querer un retroceso? No, y quieren engañar, y ahí los veo, ya está, ayer vi una encuesta, del que fue del Cisen, del Cisen con Calderón. Guillermo Valdés. ¿Quieren ver la encuesta? Sí, porque es interesantísima. Cuchareada, no, claro que no hizo nada de encuesta, o sea, la fabricó, él, porque ya tiene consigna, O sea, porque son empleados de la oligarquía. Este señor fue de una empresa que hacía encuestas a favor de Calderón, que le ayudó en el fraude a Calderón, luego Calderón lo nombra director del Cisen en los tiempos de García Luna y resulta que no se entera de nada de lo que hacía García Luna, siendo él el del Cisen. Termina ahí y como si nada hubiese pasado, ahora con una gran autoridad moral vuelve a hacer sus encuestas y a sus andanzas marrulleras. Pero me llamó mucho la atención y este ¿de dónde saca esto? Porque es consigna. Entonces, este despacho de abogados es lo mismo. Ya no la pongas porque además ¿para qué le vamos a hacer propaganda? Pues yo nada más le quería pedir que me ayudara a que el ministro Saldívar me respondiera a las preguntas de por qué financió a este despacho porque yo lo busqué en su momento antes de dar a conocer la información y nunca me contestó. También tengo otra pregunta para él. En el informe financiero de la Corte a finales de 2022 aparece un fideicomiso con 300 millones de pesos. Estos fideicomisos opacos de la Corte que nadie sabe cómo se utilizan y cómo se manejan. Y en el primer informe de 2023 el primer trimestre de 2023 ese mismo fideicomiso ya tiene un quebranto de 200 millones de pesos. De acuerdo con las fuentes que busqué en la Corte pues no se sabe si lo tomó la nueva presidenta Norma Piña o si fue una decisión del expresidente Arturo Saldívar en el mismo caso tampoco hay manera de que la Corte responda a esta inquietud y me parece que el pueblo de México tiene derecho a saber en qué se utilizan los recursos públicos que la Corte que la Corte maneja señor presidente. Bueno ya lo expusiste ya es de dominio público a ver qué contesta el ministro muchísimo.